Nos vamos con uno de los corridos para uno de los duetos más famosos aquí con mi compadre Carlos de Renegra compadre, este corrido merece una cerveza de pecho nos vamos con esto que dice el corrido para los grandes Carlos y José El 10 de marzo del año 68, aquel buen día salió Carlos y José sin más cuchillo que la bendición del cielo, la de sus padres su esperanza y buena fe Las grandes voces lloraron en cuno humilde A grandes rasgos les quisiera relatar En el 70 empezaron a distinguirse Hasta hizo fama cada día cien de amar Quiero que casi la cosecha y un corrido Flor de campo, vos también amores fingidos Yo les suplico que me canten el chubasco Ya que estoy triste por el amor que he perdido Música José Rodríguez de elegido la conquista De pequeño soñaba con progresar Carlos nacido en un ejido de Terán Su trayectoria no es posible relatar Música Y a mucha honra en la cumbre se mantiene Con el primer galto de Ramón Quiero que me canten la cosecha y un corrido Flor de campo, vos también amores fingidos Yo les suplico que me canten el chubasco Ya que estoy triste por el amor que he perdido